¿Jakes en la banca? El entrenador ha descrito a su delantero estrella como un rebelde antes del partido contra sultanes. Él no estaba muy convencido del tema. Eso no significa que no lo necesitemos. No se preocupen, el jeque no tiene nada que detenga a Rasta y a los muchachos. Bienvenidos al campeonato que hemos estado esperando y no nos habíamos dado ni cuenta. Hoy los sultanes llevan el fútbol a un nuevo nivel. Cuatro paredes de vidrio en la azotea del hotel más alto del mundo. La Mirage. Mantengan sus ojos pegados en sus pantallas y sus teléfonos en sus manos. Sí, amigos, por primera vez el ganador de un partido de fútbol será definido por votación. ¿Qué? ¿Están robando mi estilo? No hay nada en el reglamento sobre usar gafas, matador. Oh, claro. Es porque no existen las reglas. Son los votos. Y en el viejo rojo, duro y blanco, las noticias de ayer. La Superliga tiene superes ricas. ¿Quién escribió esto? Y con el glorioso verde, los anfitriones, los dueños de casa, los próximos... Mega campeones y los más opcionados a ganar hoy los sultanes FC. ¡Hemos practicado esto mil veces! ¿Conocemos el plan, verdad? ¡Claro que sí! Ahora, les mostraremos. ¡Y comienza! Todos están emocionados con esta nueva forma de juego. Bueno, no todos. ¿Pueden creer quién está ahí en la banca? Tal vez todavía puede ayudar. Eso depende. ¿Él puede votar? Personalmente no votaría por superestricas en este momento. No me gusta jugar con una paleta de vidrio. Estoy acostumbrado a sentirme tan mal. ¿Por qué los sultanes de repente son mejores que nosotros? ¡Un momento, un momento! ¡Qué investigante! Me compran el pabellón y con el pinto piso. ¡Me quedas en la banca! Yo tenía razón. El jeque se ha burlado de nosotros desde el principio. Apuesto a que los sultanes se hospedaron en un piso alto y que practicaron aquí arriba. Me pusieron una trampa para que no pudiera jugar. Me pregunto qué más sorpresas nos esperan. Rasta tiene todo bajo control. La altitud está jugando contra nosotros. Debemos usar las paredes. Ya sé. Usen las paredes para hacer que no puedan interceptar los pauses. Es como si estuviéramos jugando ping-pong. ¡Qué golazo! ¡Y se nota en el resultado! ¡Cuidado, sultanes! ¡Vamos, amigos! ¡Podemos hacerlo! Bienvenido a la fiesta, Chexbro. ¡Bienvenido a la fiesta, Chexbro! ¡Bienvenido a la fiesta, Chexbro! ¡De menos un minuto! ¡Buen trabajo! ¡Ahora alistémonos! ¡Cambian al hidrarrojo! ¡Mírenme cómo uso las paredes! ¡Increíble! Pero con eso es que son los campeones de la liga. Aprenden rápido. Los contrincantes no pueden mantener el ritmo. Sí, amigos. Eso es. Las gafas. Así que te quieres parecer a mí, chaval. El jeque nos ha estado engañando. Llegó la hora de que entres. ¿Ok? ¿Shakes? ¡Sí! ¡175! ¡Vamos al desempate! ¿Qué están buscando ahora? No encontramos ningún salón de bingo. Entonces nos inventamos nuestro propio bingo. No puede ser. Bingo de ascensor. Montamos en los ascensores y usamos los pisos que escoge la gente para jugar bingo. Tomaré las escaleras. ¡78! ¡78! ¡78! ¡78! ¡Oye! ¿Dónde están los de rojo? ¡Es el matador contra el mundo allá afuera! Parece que todo esto es un poco injusto, ¿verdad? No podemos decir nada malo de los sultanes, el jeque o la mirage. No extraño la Superliga. ¡Oigan! ¡No hay respeto aquí! ¡Esto es fútbol, no un circo! Pues está ganando votos, Mike. ¡Se termina el primer tiempo! ¿Qué puede hacer Superstricas durante el descanso además de limpiar la arena de sus ojos? ¡Cargue esto en la cuenta de mi cuarto! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Tú pagas las vacaciones! ¿Shakes? ¿De Superstricas? ¡Sí! ¡Yo soy su gran admirador, Shakes! ¡De verdad! ¡Tengo todos los DVDs de los partidos de Superstricas! ¡Gracias! ¿Has oído hablar de mí? ¡Claro! ¡Broke Rockenhauer! ¿Disculpe? ¡Broke Rockenhauer! ¡Entrenador motivacional! ¡Adelante, entrenador de vida! ¡Soy su gran admirador! ¿De verdad? ¿Será que vas a necesitar un poco de genialidad de Broke arriba? ¡Ho, ho, ho! ¡Ojos locos! ¡Garra de tigre! No, gracias. ¡Wow! ¡Hay más polvo aquí que mi colección de discos, man! ¡Vamos! ¡No está tan mal! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡No veo nada! ¡Estoy tío! ¡No te quejes! ¡Nuestra única ayuda ha desaparecido! Estábamos ganándole a estos hombres en este estilo de juego. Pero sin visión. Six dijo que el jeque tenía algo planeado para despistar. Yo debería haber imaginado que sería algo tan exagerado. Nada que unas buenas gamas no solucione. ¡No me veo! Lo siento, entrenador. Realmente me equivoqué. No te des tan duro. La votación favorece masivamente a los sultanes gracias a su rendimiento luego de la tormenta de Arena. De repente los Super Strikas se ven preparados para estas condiciones. ¿Estarán suficientemente preparados? Te ves muy bien, chaval. Pero no te apegues demasiado en una marca registrada. Super Strikas encontró su juego en las alturas. Pero todavía hay una enorme diferencia. ¿Cómo van a forzar un aumento masivo de votos? ¡Listo! Ahora depende del resto del mundo, creo. Ya han estancado. El tiempo se agota y parece que los votos no llegan para los Super Strikas. ¿Podrán hacer algo para que los votos suban a su favor? Ojalá hubiéramos tenido tiempo de entrenar aquí arriba. ¡Ey! Mándanos hacia acá. Creo que puedo hacer algo para que los votos suban. Cualquier cosa que hagan ahora es muy poco. O muy tarde. ¡Aquí van, maita! ¡Ah! 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 Eso no ayudará mucho a los Super Strikas. ¡Es increíble, Mac! ¡Mac! ¡Mac! ¡Se está demordiendo! ¿Podrás hacerlo, amigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Contra todo pronóstico, Shakes lo ha hecho! ¡Contra los pronósticos y contra el viento, Mac! ¡Shakes acaba de escribir el libro sobre cómo jugar en cuatro paredes! ¡Esa fue una de las mejores jugadas que he visto! ¡A excepción de las mías! ¡Claro! ¿Cuántas pelotas tuviste que patear desde el techo para perfeccionar eso, amigo? Pues, la verdad, solo una, pero una verdaderamente gustosa. ¡Muy impresionante, Super Strikas! Pero, se terminó el tiempo y resulta de eso se aplastaron en votos. Ah, el partido terminó, pero la votación no. Pero, pero... ¿Qué dicen las reglas sobre eso? ¡Oh, cierto! ¡Ah, no hay reglas! ¡Sí! ¡Super Strikas ha ventajado los Superes en la inauguración del Sky Ball Ultimate 5! ¡Sí! ¡Ya! Muy divertido. El juego de cualquiera. Que volvamos a hacerlo la próxima temporada, ¡fantástico! No te metas con mis muchachos, ¿ok? Porque siempre perderás. Bueno, seguiré con mi tablero con incrustaciones de diamantes y enchapado en oro. ¡Que alguien me traiga el tablero y vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!